Yo lucho en la vida por darles lo que necesitan Yo lucho por verlos felices triunfando Yo lucho por darles lo que no tuve yo Me levanto a las cuatro y le pido a mi Dios los bendiga Me les dé salud y a mi larga vida pa' verlos reír Y si toca con ellos llorar Pero a veces llegan los temores Y siento que no voy a poder sacarlos todos adelante Pero a veces llegan los temores Y no sé qué hacer ¡Así es que es! ¡Alzate, papá! Les enseño que nada en la vida Es fácil que lo bueno tiene su precio Que nadie en la tierra les pare los sueños Ni siquiera yo Que los lobos vestidos de oveja En cada esquina los van a encontrar Que los fracasos abundan y son para superar Pero a veces llegan los temores Y siento que no voy a poder sacarlos todos adelante Pero a veces llegan los temores Pero a veces llegan los temores Y no sé qué hacer No soy rico ni soy perfecto Pero daría la vida por ellos Esto es amor, amor, amor Amor verdadero ¿Qué te hizo ese don Juan? ¿Para qué regreses hoy? Humillándote y que yo Te perroní así nomás Te ha quebrado el corazón Salió corriendo con otra Igualito como tú Un día corriste con él Y no es que me alegre Que esté sufriendo Pero este fresquito Se siente muy bueno Pero que te voy a decir mentiras Me alegra tanto Que esté sufriendo Por el igualítico como yo Sufrí por ti Por el igualítico como yo Lloré por ti Así es que es Así es que es ¡Alzate! Salió corriendo con otra Igualito como tú Un día tú Un día corriste con él Por el igualítico como yo Lloré por ti ¿Cómo te quedó el ojo? ¡Ja! Ya me canse de este jueguito Tú la embarras Yo perdono de este jueguito Tú la gozas y yo espero Aquí sentado Aquí sentado las migajas de tu amor Ya me canse Ya me canse De que me quieras ver la cara de un idiota Pues yo de idiota no tengo es nada de nada Mejor te corto ya este jueguito acabó Ya me canse de este jueguito acabó Y menos mal No hay mal que dure cien años Y hoy ya termina Este martirio de mentiras y tristezas Búscate otro que te aguante Porque yo ya me canse Ya me canse de pensar que soy el único en tu vida De creer que tú eres solamente mía Ya ni tus labios me dan ganas de besar Ya me canse Ya me canse de que me quieras ver la cara de un idiota Pues yo de idiota no tengo es nada de nada Mejor te corto ya este jueguito acabó Ya me canse Y menos mal No hay mal que dure cien años Y hoy ya termina Este martirio de mentiras y tristezas Búscate otro que te aguante Porque yo ya me canse ¡Ay! ¿Y qué creías? ¿Que te iba a durar toda la vida? No, no, no ¡Ay! Y menos mal No hay mal que dure cien años Y hoy ya termina Este martirio de mentiras y tristezas Búscate otro que te aguante Porque yo ya me canse Ya me canse No hay mal que dure cien años Maldita traición que me haces beber esta copa de odio De sangre y rencor, no quiero beberla Pero este dolor me obliga a tomarla Que feo se siente ver a tu mujer en brazos de otro Te dice querer, quisiera frentearlo y hacerle pagar por lo que me hizo Acompañe mi amigo en este dolor, sirva así un trago a mi favor No me dejes solo con esta botella, ella se fue y de mí se burló Lo más triste es que la amo, yo la sigo amando y si quisiera odiarla No lo puedo hacer, mil razones yo tengo hoy para olvidarla Pero el corazón no quiere ceder Maldito licor que me hace creer Y ahogando las penas la voy a olvidar Borracho bebiendo me voy a quedar en esta cantina Di todo por ella y hasta el corazón Y sacando sus garras mostró su traición El que a hierro mata, a hierro morirá Es su destino Acompañe mi amigo en este dolor Sirva así un trago a mi favor No me dejes solo con esta botella Ella se fue y de mí se burló Lo más triste es que la amo Yo la sigo amando y si quisiera odiarla No lo puedo hacer, mil razones yo tengo hoy para olvidarla Pero el corazón no quiere ceder No nos quiere olvidar Hoy te vas Y me dejas con un beso en la mejilla Como Judas hizo un día Cuando iba a traicionar Y tú y yo Que juntos prometimos que en tormentas Y en desiertos lucharíamos Por todo hasta el final Y no lo entiendo Si decías que tu amor podía con todo Porque hoy me dejas Y decides no luchar por mí Porque prefieres El oro y los lujos de este mundo Y yo Que te he entregado hasta lo que no tenía Como un imbécil te he entregado mi alma Sin darme cuenta Que eres falsa Sin piedad Por eso vuela Vuela tan alto Que no pueda verte Vuela tan alto Que no pueda alcanzarte Preferiste el dinero Pero a ser feliz Así es que es ¡Alzate, papá! Y yo Que te he entregado Hasta lo que no tenía Como un imbécil Como un imbécil Te he entregado mi alma Sin darme cuenta Que eres falsa Sin piedad Por eso vuela Vuela tan alto Que no pueda verte Vuela tan alto Que no pueda alcanzarte Preferiste Preferiste el dinero A ser feliz Pero Que no te des cuenta Que yo he volado Más alto Que tú Porque yo te humillaré Tanto como tú lo hiciste Cuando yo no era nadie ¡Ay! ¡Ay! No eres mía ni de nadie Tu cama es nueva cada noche Tu piel lo cura de un momento Tus besos saben a mentir Caminas lejos pero regresas Son tus caricias tan adictivas Que quien las prueba vuelve a probar Ay mujer de nadie Mujer de todos Así tu eres Pero ni modo Así te quiero Así me gustas Ay mujer tan fácil Para gozarse Caricias falsas Que tienen precio El precio es alto Si te enamoras Te vas y llegas Como el aire Mujer de todos Mujer de nadie Así es que es Alzate Papá Caminas lejos pero regresas Son tus caricias tan adictivas Que quien las prueba vuelve a probar Ay mujer de nadie Ay mujer de nadie Mujer de todos Así tu eres Pero Ni modo Ni modo Así te quiero Así me gustas Ay mujer tan fácil Para gozarse Caricias falsas Que tienen precio El precio es alto Si te enamoras Te vas Te vas y llegas Como el aire Mujer de todos Mujer de nadie Mujer de nadie Me hiciste creer En fantasías Que el amor existía Que a tu lado Iba a ser feliz Me fallaste Cuando más tragado estaba Cuando menos lo esperaba Cuando más me iba a doler Yo te hacía El amor como ninguno Era lo que me decías En las noches de pasión Y hoy que ya brincaste A otra cama Me estoy emborrachando Ahogando este dolor Me dedico a beber Me dedico a beber A cantar A reír A brindar Salud Porque ya no estás Aquí a mi lado Me hiciste Tanto daño Me arrancaste el corazón Me dedico a gozar De la vida Ahora que soy libre Y a gozar Que vengan los amores pasajeros Ya no tengo corazón Ya no me puedo enamorar Así es que es Alzate Papá Por tu culpa Soy adicto a las bebidas No salgo de las cantinas Por tu culpa Nada más Entre copas Y más copas Voy pediendo La herida Que me causaste Y el recuerdo De los dos Yo te hacía El amor Como ninguno Era lo que me decías En las noches De pasión Y hoy que ya brincaste A otra cama Me estoy emborrachando Ahogando este dolor Me dedico a beber A cantar A reír A brindar Salud Porque ya no estás Aquí a mi lado Me hiciste Tanto daño Me arrancaste el corazón Me dedico a gozar De la vida Ahora que soy libre A gozar Que vengan los amores Pasajeros Ya no tengo corazón Ya no me puedo enamorar Me arrancaste el corazón Me dedico a beber ¡Ajá! ¡Ajá! Ya llevo tres días Bebiendo esta tusa Y no se me quita La muy desgraciada Te rogué, te rogué, te rogué Me humillaste hasta más no poder Lo que me hiciste no tiene perdón De Dios y de nadie Y por más que yo beba y yo beba No logro calmarme No hay trago que me haga sacarte De mi corazón Y por más que yo beba y yo beba No logro emborracharme Lo suficiente para yo olvidarte Así es que es ¡Alzate! ¡Papá! Ya llevo tres días En esta cantina Y no se me quita Esta tusa maldita Te rogué, te rogué, te rogué Me humillaste hasta más no poder Lo que me hiciste Lo que me hiciste no tiene perdón Y yo beba y yo beba Y yo beba No logro emborracharme Lo suficiente para yo olvidarte Tengo que aceptar Que eres bonita Que me gustas Pero eres doble Y muy creída Y no me aceptas Así como soy ¡Ay! Ni que fueras la más buena Para yo andarte rogando Para yo andarte insistiendo Ni que estuvieras tan buena Ni que fueras la única Que existe en toda la tierra Me gusta el trago Me gustan las mujeres Me gusta amanecer Y cerrar las cantinas Me gustan los amigos Que conmigo la siguen Y no se arrugan Cuando hay que beber 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 Y como no me acercas Así como soy ¡Ay te va! Ni que fueras la más buena Para yo andarte rogando Para yo andarte insistiendo Ni que estuvieras tan buena Ni que fueras la única Que existe en toda la tierra ¡Ay! ¡Así es que es! ¡Alzate! ¡Papá! Si no te gusto Así como soy Si no me aceptas Con toda mi verdad No esperes Suplicas Ni lágrimas Porque yo no Te voy a rogar ¡Rogar! ¡Rogar! ¡Ay! Ni que fueras la más buena Para yo andarte rogando Para yo andarte insistiendo ¡Ay! Ni que estuvieras tan buena Ni que fueras la única Que existe en toda la tierra ¡Ay! ¡Ay quedó! ¡Ja! Pero no me mires así Con todo respeto Esta canción no es para todas Es sencillamente la historia De lo que alguien ¡Ja! Le sucedió ¡Ja! 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 Te compré ropa y bolsos De diseñador Y unas gafas con diamantes incrustados Te puse pechos Te puse nalgas Y una cintura donde tú tenías llantas Te compré más zapatos que para un cien pies Y pestañas largas negras y encrespadas Nares bonita Raspingadita Y pa' broncearte te metí en una máquina ¡Ay! Y ahora resulta Que te crees el más bello monumento Fuiste una mala inversión y me arrepiento Pues tus palabras de amor arrastró el viento Y ahora resulta Que no estoy en el nivel que tú pensabas Me dices eso y otras tantas pendejadas Ahora resulta muñequita Ahora resulta Que te has creído antes de mí Tú no eras nada Te compré un carro que ni sabes manejar Y aparatos de esos con una manzana Yo te di joyas Tangas de victoria Y hasta un perro del tamaño de una rata Y ahora resulta Que te crees el más bello monumento Fuiste una mala inversión y me arrepiento Pues tus palabras de amor arrastró el viento Y ahora resulta Que no estoy en el nivel que tú pensabas Me dices eso y otras tantas pendejadas Y ahora resulta muñequita Y ahora resulta ¿Quién te has creído antes de mí? Tú no eres nada Ah, 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 ah Por ahí dicen que donde hubo fuego, cenizas quedan Pero yo aprendí a barrer Porque contigo no me meto, no, no me meto, no No me meto, no me meto nunca más Perdón, perdón Oigan a esta Perdón, perdón Sigue rogando Más bien decime que fue lo que te faltó Más bien decime en que fue lo que te fallé Para que salieras buscando otro cariño Y me fueras infiel Perdón, perdón Oigan a esta Perdón, perdón Sigue soñando Te va a tocar acostumbrarte a rogar Así es que es, alzate Por ahí dicen que donde hubo fuego, las ganas quedan Pero me las aguanté Porque contigo no me meto, no, no me meto, no, no me meto, no, no me meto, no me meto nunca más Perdón, perdón Perdón, perdón Hoy gana esta Perdón, perdón Sigue soñando Más bien decime que fue lo que no te di Más bien decime que fue lo que no pude yo Más bien decime porque me hiciste sufrir Si todo, si todo, si todo, si todo te lo di Voy a agarrar carretera Yo me cansé de rogarte Voy a agarrar otro camino Yo no me humillo más Si tú quieres ser mi amiga Yo amigas tengo bastantes Yo no quiero ser tu amigo Y tú lo sabes muy bien Es imposible seguir así Ilusionado con un amor Es imposible Y yo no aguanto más Así es que es mamacita ¡Alzate! ¡Papá! Te he dado flores, canciones ¡Ay! Carticas de corazones Serenatas borrachos Y tú sonríes y ya Me das casquillo diciendo Que soy un hombre muy bueno ¿Quién dijo quiero ser bueno? Yo solo quise quererte nomás Es imposible seguir así Ilusionado con un amor Es imposible Y yo no aguanto más Es imposible Que no des nada Después de todo lo que te doy Es imposible Y yo no aguanto más Voy a agarrar carretera Y yo no aguanto más El gran cariño Que yo te daba Y como un tonto Yo a tu lado Enamorado Sé que juraste No engañarme O traicionarme Hoy es mentira Y resultaste Decepcionándome Y tú Que solo pensabas En todos mis errores Y nunca aceptabas Mis explicaciones Y tú Y tú Que solo inventabas Buscar más de una excusa Para que terminar Esta verdad oculta Que en el alma guardabas Sin decirme Nada Así es que es Alzate Papá Has traicionado Todo el gran cariño Que yo te daba Y como un tonto Todos mis errores Y nunca aceptabas Mis explicaciones Y tú Que solo inventabas Buscar más de una excusa Para que terminar Esta verdad oculta Que en el alma guardabas Sin decirme Nada Ay 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 Voy a tomarme unos tragos Y que me digan Que soy borracho Borracho de celos me quedo Porque otro individuo Me la está tocando Ay Y quien me explica Que es lo que se siente Cuando tu mujer Ay Se pasea Con otro en tu cara Ay No le importa nada Primero fue el uno Que el dos Ay Yo soy tu hombre Mi amor Así lo niegues Lo niegues Lo niegues Ay Y que importa que me vean borracho Así es que es Alcete Papá Hoy de celos son los guaros Me los tomo todos Porque estoy berraco Así es Mañana Mañana no vengas Llorando Te di amor del bueno Y así me estás pagando Ay Y quien me explica Que es lo que se siente Cuando tu mujer Se pasea Se pasea Con otro en tu cara Y no le importa nada Primero fue el uno Que el dos Ay Yo soy tu hombre Mi amor Así lo niegues Lo niegues Lo niegues Ay Repítame la cantinero Quiero que sepas Princesa Me arruinaste Todita la vida Quien se inventó El amor Para hacerlo Suplir Quien me diga Por qué Nunca he sido Feliz Juro por Dios Que yo he sido El mejor De los hombres Y me pagan Nací Y me pagas Así Sorprendido De ver Cómo me trata La vida Llorando Mis lágrimas Se mezclan En una copita De licor Es que fuiste El mayor De todos Mis fracasos Borracho Mis penas Se mezclan En esta copita De licor Ya no sé Si llorar Ni mucho menos Vivir Darío Gómez El único rey Del despecho Así es que es Alzate Papá Me pelaste El cobre Princesa Demostraste Realmente Que alegres Quien se inventó El amor Para hacernos Sufrir Que me digan Por qué Nunca he sido Feliz Juro por Dios Que yo he sido El mejor De los hombres Y me pagan Así Y me pagas Así ¡Vamos! Dice Sorprendido De ver Cómo me trata La vida Llorando Mis lágrimas Se mezclan En una copita De licor ¡Ay! Es que fuiste El mayor De todos Mis fracasos Borracho Mis penas Se mezclan En esta copita De licor Ya no sé Si llorar Ni mucho menos Vivir ¡Ay! 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 Lupe 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 Divor Voy a tomarme unos tragos y que me digan que soy borracho Borracho de celos me quedo porque otro individuo me la está tocando ¿Y quién me explica qué es lo que se siente cuando tu mujer se pasea con otro en tu cara y no le importa nada? Primero fue el uno que el dos, ay, yo soy tu hombre mi amor Así lo niegues, lo niegues, lo niegues ¿Y qué importa que me vean borracho? Así es que es, alzete, papá Hoy de celosos son los guaros, me los tomo todos porque estoy berraco, así es Mañana no vengas llorando Te di amor del bueno y así me estás pagando ¿Y quién me explica qué es lo que se siente cuando tu mujer Se pasea con otro en tu cara y no le importa nada? Primero fue el uno que el dos, ay, yo soy tu hombre mi amor Así lo niegues, lo niegues, lo niegues Repítamela cantinero ¡Nos vemos! Si hubieras sabido que era el último beso que te daba Te hubiera agarrado y no te hubieran dejado ir Y hoy lloro, por Dios que yo lloro en el alma Desde el día en que tú te fuiste, te fuiste para no volver Y hoy sufro, por Dios que yo sufro en el alma Extraño tu voz, tu sonrisa, te fuiste sin decir adiós Para todos los que no se pudieron despedir, así es que es, alzate Me quedan los bellos momentos que pasé contigo Ay, tan solo recuerdos me quedan, no te puedo tocar Quisiera correr y salir a buscarte Te busco y no puedo encontrarte Te fuiste para no volver Y hoy sufro, por Dios que yo sufro en el alma Me llevas contigo mis ganas Mis ganas de querer vivir ¡Ay! ¡Ay! Gracias por ver el video.